Votaron para retroactivamente subir 27 mil millones de pesos en salarios, aumentar 10, 11 mil millones de pesos la factura de planilla de la caja, brincándose o ignorando un reporte científico actuarial diciendo que el sistema de, el seguro de, su seguro de embarazo y maternidad, entra en problemas serios financieros en el año 26. Así de fácil, pero votaron. Segundo, votaron a favor de quienes ellos representan y no a favor de los trabajadores de la caja, en apariencia. Tercero, votaron sin decir me inhibo de acuerdo a lo que demanda la ley, en un caso nada más, para subir el sueldo a cinco parientes directos, incluyendo una hija. Y cuarto, nombraron de manera ilegal al director jurídico, imagínense, que es abogado en un puesto que tenía como requisito estar incorporado al Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas y tener experiencia en recursos humanos, etcétera. Eso suena bien. El Consejo de Gobierno no nos sonó bien y tomamos la acción muy dura, lo sé. Estamos suspendiendo a la Junta Electiva de la Caja a cinco miembros y llevando denuncias penales. Pero a mí me eligieron los costarricenses para venir a enfrentar las dificultades que haya que enfrentar y ese es el mandato de las personas y jerarcas que yo he nombrado. Muchísimas gracias, doña Marta. La felicito por el excelente trabajo, la investigación, las horas interminables de esfuerzo y la valentía de haber traído.